Hola amigos ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a conversar sobre uno de los villanos de la alimentación o al menos esto lo dicen algunos especialistas, ha sido desechado por muchos famosos y ha sido apartado por algunas modas o tendencias de la alimentación. La mayoría de las personas pueden comerlo sin problema pero hay una cierta parte de la población que ni siquiera puede verlo. Adivina de qué estamos hablando? Del gluten. La mayoría de las personas pueden comer gluten sin notar problemas, sin embargo existe un grupo de la población que sufre de una afección grave de salud, la celiaquía, existe otro grupo de personas que no siendo celíacos padecen de ciertas manifestaciones o sintomatología parecidos que les hace suponer que si son sensibles a la proteína o será algún otro componente de los alimentos aún no precisado? ¿Y cómo es esto? ¿Entonces no es el gluten el culpable de mis problemas? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. No te apartes de este video hasta el final porque así vas a entender a qué me refiero y hacia dónde van encaminadas las nuevas investigaciones. El gluten se ha convertido en el nuevo villano de la dieta y cada vez son más las personas que eliminan su consumo. Aunque es cierto que puede ser más difícil de digerir, no existe ninguna evidencia sobre los beneficios que puede tener seguir una dieta gluten free en una persona que no es celíaca o que no tiene intolerancia. En la celiaquía ante la presencia de la proteína del gluten lo que pasa es que el sistema inmunitario del cuerpo ataca y daña al intestino delgado y no hay otra por los momentos, se tiene que evitar por completo en este tipo de personas que padecen de celiaquía y de manera absolutamente estricta el contacto con el gluten. Ahora bien ¿Y qué alimentos contienen gluten? El trigo, el centeno, la cebada y cualquier otro alimento que esté elaborado con estos granos. La harina blanca, la harina de graham, trigo kamut, la espelta, el germen y el salvado de trigo, pasta, cuscús, panes, tortillas, bollerías, cereales, galletas integrales. Puede parecer una lista larga pero hay versiones libras de gluten de todos estos alimentos disponibles en la mayoría de las tiendas e incluso ya existen algunos restaurantes, cafeterías y pastelerías que tienen menús especiales sin gluten. Aunque no te sea tan obvio también puede estar presente o sorpresa en caldos, en cubitos para sopa, en concentrados, en alimentos fritos, en imitación de pescado, en embutidos, en la mayoría de las papas fritas y caramelos, en arroces y pastas variadas , recuerden siempre como les digo lean las etiquetas de los productos procesados, en la avena que no indica expresamente que es libre de gluten por contaminación cruzada, puede contener trazas de gluten cuando es procesada en el mismo lugar que otros productos con trigo por ejemplo. También está presente en aliños, en salsas, en medicamentos y en suplementos y vitaminas, en cosméticos como los labiales y ¡uy mala noticia! en la cerveza. También existen alimentos que por otro lado son naturalmente libres de gluten que los puedes aprovechar perfectamente en tu alimentación, las frutas, las verduras, carnes, aves, pescados, arroces, frijoles y legumbres por supuesto que no estén preparados con salsas o con recubrimientos que tengan gluten, los camotes, las patatas, la misma avena sin gluten, la quinoa, maranto, el trigo sarraceno, la tapioca o yuca, maíz, arroz y las harinas que están elaboradas con ellos pues sin contaminación cruzada, semillas de lina y de chía, la mayoría de los productos lácteos, algunas bebidas alcohólicas, el vino, la sidra, todo esto claro como ya les acabo de decir siempre y cuando no estén mezcladas o no tengan en su composición, en su preparación salsas o recubrimientos que contengan el gluten, nuevamente siempre le dan las etiquetas. Apartando este grupo de personas celíacas que están ya perfectamente diagnosticadas no es suficiente para explicar la creciente popularidad de lo que es seguir una dieta sin gluten, esto se hace particularmente importante porque estudios de mercado indican que muchas personas simplemente evitan el gluten ya sea porque hayan sufrido alguna alergia que la asocian o por alguna intolerancia que han sufrido y culpan al gluten y por otra parte la población que lo evita simplemente que es lo peor como parte de un estilo de vida saludable. Ahora bien dejar el gluten definitivamente es una moda pues se hace una crítica importante sobre la afirmación de que el gluten no es sólo malo para celíacos sino para todo el mundo y esto está apoyado por muchos blogueros, muchos nutricionistas, muchos famosos y escritores que venden best sellers y todo esto ha venido correlacionado con un fuerte incremento en el mercado de la venta de este tipo de productos. Entre el 2014 y el 2017 por ejemplo en los Estados Unidos se duplicaron las ventas de este tipo de productos. Esto también ha tenido popularidad con el movimiento paleo que se basa en su área de alimentación en la que seguían nuestros ancestros en donde no existían este tipo de alimentos. La existencia de la sensibilidad al gluten sigue en discusión a diferencia de la alergia al trigo y la celiaquía la sensibilidad al gluten como tal no tiene una serie de biomarcadores conocidos, es decir los médicos no pueden saber si un paciente la sufre con un examen. Hay una prueba de sangre pero que hasta ahora no aporta resultados precisos en muchos pacientes así que sólo se puede diagnosticar eliminando otros trastornos, o sea vamos eliminando uno a uno hasta que se prueba definitivamente con una dieta que no tenga nada de gluten. Aunque el gluten no tiene un valor nutritivo en sí mismo hacer un cambio radical en la dieta sin la supervisión de un especialista puede no ser una buena idea ya que te puede privar de muchos elementos importantes en la dieta como son las vitaminas y las fibras. Se necesitan por supuesto entonces ser muy bien compensadas para mantener una nutrición que sea equilibrada y algo además que te quiero decir y es importante que lo tengas bien claro es que hasta puede hacer que subas de peso ya que un mismo alimento sin gluten puede hasta triplicar las calorías que contiene y esto se da porque estos productos generalmente necesitan adicionar más azúcares y grasas para hacerlos más comentibles y para hacerlo más agradables al paladar. Recuerda que las calorías de una grasa contienen nueve calorías por gramo más del doble de las calorías que tienen los carbohidratos que son de cuatro. Ahora bien si omites los procesos perdón si omites los productos procesados como tal y te vas por los naturales como vegetales, frutas no dulces, pescado, carne, huevos puedes controlar el peso. Adicionalmente muchos académicos se están enfrentando con la eliminación no sólo en el sentido del peligro que puede ser eliminar estos alimentos que lo contienen sin la guía de un especialista apropiado sino que además el peligro está en que muchos de los pacientes que hoy lidian con desórdenes alimentarios empezaron con problemas o empezaron con estos problemas por entrar en dietas de exclusión. Se puede producir una ansiedad extrema hacia lo que comemos y esto puede conllevar a otro tipo de problemas más allá de los que nos pudieran estar causando el gluten en sí. Una nueva investigación sobre la sensibilidad al gluten no celíaca ha arrojado un nuevo sospechoso diferente al gluten de esto era lo que les estaba comentando al principio la familia de los fructanos y este estudio plantea una nueva dirección en la investigación. Los fructanos vienen siendo una familia de polisacáridos y oligosacáridos que están presentes en fuentes vegetales de la familia de las aliasias como por ejemplo en los puerros en el ajo en la cebolla pero también están presentes en espárragos en alcachofas y por supuesto en el trigo el centeno y sus derivados pero qué es lo que pasa que aunque la cantidad de fructanos en el centeno y en el trigo es menor que en estos vegetales que acabo de decir verdad el punto está en que solemos consumir más productos elaborados con ellos. Si un paciente sufre de determinada sintomatología a veces común con la celiaquía como son la diarrea, el dolor o la hinchazón abdominal, dolores musculares o articulares inclusive cansancio y falta de concentración pero que han sido descartados de este diagnóstico de celíaco pueden estar efectivamente sufriendo de algún otro trastorno o enfermedad. En estos pacientes estos síntomas se alivian o se remiten con la eliminación de la dieta de los cereales que efectivamente contienen gluten pero sin que se sepa a ciencia cierta si el causante de estos síntomas es el gluten o son los fructanos o es a cualquier otro ingrediente. Por esto se hace imprescindible continuar con las investigaciones en otras vías diferentes al gluten. Aparte de las personas que tienen un diagnóstico definido como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa y la celiaquía que es celiaquía perdón que están agrupadas dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales hay un amplio porcentaje de pacientes que están quedando afuera y que se han agrupado en un diagnóstico que se llama el síndrome del intestino irritable. Para estos pacientes el origen cierto de su malestar no es preciso y el pronóstico y el tratamiento es especialmente variable sin que se puedan concretar definitivamente cuáles son las medidas dietéticas, farmacológicas o hasta quirúrgicas que pudieran seguir. Así que en conclusión la sensibilidad al gluten es totalmente real, la gente sufre de enfermedad celíaca, no puede consumir nada de gluten y también hay evidencias que apuntan a que otras enfermedades digestivas como son las que se han agrupado bajo el síndrome del intestino irritable también pueden beneficiarse de una dieta que no contenga gluten o que sea baja en carbohidratos. Lo que no podemos hacer amigos es criminalizar nutrientes o alimentos sin tener un motivo cierto porque esto puede traer consecuencias a la salud así que en todos los casos la orientación de un médico especialista es mi mejor consejo para ti. Entonces te pregunto finalmente ¿hay un motivo real? pregúntatelo tú mismo y evalúate ¿verdad? para que tú dejes de comer el gluten? un fuerte abrazo y hasta la próxima.